Bienvenido a nuestra serie sobre la creación de hábitos de estudio efectivos para su hijo. En esta entrega, exploraremos una variedad de hábitos establecidos que pueden mejorar significativamente el rendimiento académico de su hijo. Todos podemos estar de acuerdo en que los buenos hábitos de estudio son un sello distintivo del éxito en lo académico y en la vida. Marcan el ritmo, facilitan el aprendizaje efectivo y fomentan un valioso sentido de disciplina. Su hijo puede tener éxito y estamos aquí para ofrecerle algunas estrategias concretas y prácticas para encaminarlo por el camino correcto. Un buen hábito de estudio es alentar a su hijo a crear una rutina de estudio diaria. Esto implica reservar cada día un horario específico para estudiar. Una rutina consistente ayudará a su hijo a desarrollar un sentido de responsabilidad y organización, al tiempo que hará de las sesiones de estudio una parte natural e integral de su día. Establecer un espacio de estudio bien iluminado, tranquilo y organizado también es clave para fomentar hábitos de estudio saludables. Un entorno libre de desorden puede minimizar las distracciones y ayudar a su hijo a concentrarse por completo en sus tareas en cuestión. Además, asegúrese de que el espacio esté diseñado ergonómicamente para ayudar a mantener una buena postura y reducir las posibles molestias físicas que podrían surgir de un estudio prolongado. Además de tener un área de estudio designada, es importante alentar a su hijo a tomar descansos cortos y regulares durante sus sesiones de estudio. Esto no sólo previene el agotamiento, sino que los estudios han mostrado que tomar descansos cortos puede mejorar el enfoque y el aprendizaje en general. Por mucho que estudiar de forma independiente sea crucial, también es importante fomentar sesiones de estudio en grupo. Su hijo puede beneficiarse de diferentes perspectivas, aprender de sus compañeros y desarrollar sólidas habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Los estudios grupales también pueden crear un sentido de responsabilidad y motivación. Además, el aprendizaje efectivo no se trata sólo de memorización sino también de comprender el material. Anime a su hijo a hacer preguntas y discutir temas difíciles con usted o sus maestros. Participar en diálogos abiertos conduce a una mayor estimulación intelectual y una comprensión más profunda del contenido del aprendizaje. Otro hábito de estudio crucial es el arte de la práctica. El aprendizaje eficaz a menudo requiere la repetición y el refuerzo de material previamente aprendido. Anime a su hijo a comprometerse con ejercicios de práctica regulares y revisión constante del material para mantener su memoria aguda y su comprensión profunda. Tener buenos hábitos de estudio también implica mantenerse física y mentalmente saludable. Anime a su hijo a mantener una dieta equilibrada, dormir lo suficiente, hacer ejercicio con regularidad y minimizar el estrés. Un cuerpo y una mente sano son fundamentales para una concentración duradera y un rendimiento constante en la escuela. Ningún aprendizaje puede ser completo sin la validación de pruebas y evaluaciones periódicas. Anime a su hijo a ver las pruebas como un medio para medir su progreso e identificar áreas que necesitan mejoras. Las pruebas consistentes pueden ayudar a crear un enfoque proactivo hacia el aprendizaje. Es igualmente importante enseñarle a su hijo el valor de una asistencia constante a la escuela. Un compromiso con la asistencia regular significa que no se perderán debates importantes en el aula, actividades o conocimientos adicionales de los profesores que puedan servir para mejorar su rendimiento académico. Como padre o madre, es crucial que muestre un interés activo en la educación de su hijo. Ser un modelo positivo para el aprendizaje y demostrar un interés genuino en su trabajo escolar. Esto aumentará su confianza, fomentará el amor por el aprendizaje y conducirá a mayores niveles de compromiso a largo plazo. También es importante monitorear periódicamente el progreso de su hijo. Esto se puede lograr revisando rutinariamente sus tareas, reuniéndose con sus maestros y discutiendo su desempeño académico con ellos. El apoyo, la orientación y la retroalimentación constructiva ayudarán a su hijo a crecer y florecer en su trayectoria académica. Por último, es fundamental inculcarle a su hijo el amor por aprender más allá de los libros de texto. Anímelos a leer mucho, explorar nuevos pasatiempos y fomentar su automotivación y curiosidad. Esto no solo enriquecerá sus mentes sino que también ampliará sus horizontes y aumentará su rendimiento académico. Al final, es importante recordar que establecer buenos hábitos de estudio no es un proceso sencillo. Al introducir y reforzar estos hábitos, tenga paciencia. Anime a su hijo y ofrézcale el apoyo que necesita. Puede llevar algún tiempo, pero los resultados se verán en su mejor rendimiento académico y, lo que es más importante, en su viaje de aprendizaje y crecimiento personal. En resumen, los hábitos de estudio exitosos para un alto rendimiento académico incluyen, crear una rutina diaria, mantener un espacio de estudio bien iluminado y organizado, fomentar descansos cortos y estudios grupales, promover la comprensión del material, combatir la procrastinación, fomentar una cultura de práctica, garantizar una buena salud física y mental, considerar pruebas y evaluaciones periódicas, valorar la asistencia regular a la escuela, ser un padre interesado y solidario, monitorear el progreso de su hijo y estimulando el amor por el aprendizaje. Hacer que su hijo adquiera el hábito de estudiar es una de las contribuciones más importantes que puede hacer a su éxito académico. Ayúdeles a ver que el tiempo de estudio es una inversión en su futuro, un camino hacia el crecimiento personal y una forma de desarrollar las habilidades que necesitarán más adelante en la vida. Es crucial comprender que cada niño es único y puede responder de manera diferente a los hábitos de estudio. Sea flexible y haga ajustes según sea necesario. En última instancia, se trata de empoderar a su hijo para que se propia de su viaje de aprendizaje, y fomentar en él un amor genuino por el conocimiento. Recuerde, su estímulo y apoyo juegan un papel vital en el cultivo de estos hábitos de estudio. Elogiar constantemente sus esfuerzos, proporcionar los recursos que necesitan y recordarles continuamente el valor de los buenos hábitos de estudio. Su apoyo continuo bien podría ser el catalizador que los impulse hacia el pináculo de sus capacidades académicas. Es importante establecer expectativas de hábitos de estudio apropiadas para su edad para su hijo. Por ejemplo, los niños pequeños pueden necesitar más estructura y ayuda guiada, mientras que los niños mayores y los adolescentes pueden responder mejor a una mayor independencia y aprendizaje autodirigido. Tenga en cuenta que estos hábitos no deben aplicarse como una rutina militar estricta. En cambio, establecerlos como pautas a seguir junto con una buena cantidad de inspiración, dirección y espacio para el estilo personal, y la preferencia en los métodos o temas de estudio. Este enfoque personalizado puede contribuir en gran medida a establecer una base sólida para el aprendizaje permanente. Las preguntas alentadoras, la comunicación abierta y el refuerzo positivo pueden proporcionar el entorno adecuado para que su hijo desarrolle estos hábitos de estudio. Recuerde siempre que el respeto mutuo y la retroalimentación constructiva son importantes tanto para el aprendizaje como para fomentar las relaciones. Además, es su deber como padre asegurarse de que, al tiempo que fomenta hábitos académicos rigurosos, su hijo todavía se divierta y mantenga una gama versátil de intereses. Recuerde que un individuo completo con diversas habilidades tiene más probabilidades de tener éxito en la educación superior y en sus carreras futuras. Lo más importante es enfatizar la motivación intrínseca sobre las recompensas extrínsecas. Si bien los incentivos a corto plazo pueden efectivamente impulsar un hábito, el objetivo siempre debe ser construir estudiantes independientes y motivados que aprecien el valor intrínseco del conocimiento y el camino hacia la comprensión. Desarrollar buenos hábitos de estudio es un proceso continuo, y no termina con una lección en particular, un año escolar o incluso la graduación. Las habilidades y hábitos desarrollados durante los años más jóvenes seguirán desempeñando un papel vital en el crecimiento académico, personal y profesional de un individuo a lo largo de toda su vida. Entonces, como padre, tenga en cuenta que cada pequeño paso que su hijo da hacia el perfeccionamiento de estas habilidades es un paso en la dirección del éxito futuro. Es un viaje lento pero un avance que vale la pena. Y recuerde, sus pequeños esfuerzos para crear y mantener estos hábitos producirán resultados sustanciales a largo plazo. Aquí está para ayudar a su hijo a alcanzar la excelencia académica y el aprendizaje permanente. Armado con los hábitos de estudio adecuados, su hijo adquirirá habilidades esenciales para la vida que van más allá del aula y hacia un futuro exitoso y satisfactorio. A medida que llegamos al final de nuestra discusión sobre la creación de hábitos de estudio exitosos, un mensaje se destaca claramente. La clave para el éxito académico de los estudiantes comienza en casa. Como padre, usted desempeña el papel más vital a la hora de inculcar buenos hábitos de estudio en su hijo. Como dice el refrán, se necesita una aldea para criar a un niño, y usted, querido padre, es una parte importante de esa aldea. Creemos que con la práctica constante y el refuerzo de estos hábitos, su hijo está en camino de convertirse en un alumno exitoso y autodisciplinado. Su rendimiento académico mejorará y, lo más importante, no sólo fomentarás su futuro sino que también los prepararás para un viaje de aprendizaje permanente y crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración de la importancia de hábitos de estudio efectivos en el éxito académico de su hijo. Aquí está el aprendizaje, el crecimiento y la creación de un futuro brillante para sus pequeños. Estén atentos a conocimientos y consejos más valiosos de la próxima serie hasta entonces, sigue fomentando esos buenos hábitos de estudio, y fomentando ese amor por el aprendizaje en tus hijos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo en este momento y activar las notificaciones. Acompáñanos en esta comunidad de soñadores de pensamiento motivacional. Si consideras valioso este contenido, compártelo con quienes lo necesiten. Nos vemos en una próxima entrega.